Miren, ahí está Oh homie, homie, no sabes cuánto siento haber dudado de ti Os traigo amor ¿Se refiere al amor entre un hombre y una mujer o al amor que siente un hombre por un buen habano? ¿Eh? Os traigo amor ¡Nos trae amor, que no se escape! ¡Rompedle las piernas! ¡Quietos! ¿Quieren un extraterrestre? ¡Este es su extraterrestre! ¡Este es su extraterrestre! ¡Your campaign of terror, murder, mayhem, will not be tolerated any longer! ¿Puedo tener una estrategia para iran si la guerra se va a breakar? Uy, no necesitas una estrategia. No necesitas estrategias. Artículo 2 permite que me haga lo que quiero. No uno nunca menciona artículo 2. Me da todos estos derechos en un nivel que nadie ha visto antes. Bueno, we don't even talk about artículo 2. Then I have an artículo 2 where I have the right to do whatever I want as president, but I don't even talk about that. Ha! Es un monstruo! Mádenlo! Mádenlo! Because another disastrous military conflict in the Middle East is definitely something that can't be tolerated. Os traigo amor.